Hoy vamos a cantar un tema para los padres en este importante día. Que sean felices padres. Tú también, padre querido, mereces nuestro homenaje. En cambio a lo que has sufrido para darnos por venir. Has blanqueado tu cabeza trabajando corriente. Has cumplido con tu sueño de hacer tu hogar tan feliz. Has cumplido con tu sueño de hacer tu hogar tan feliz. Tú también, padre querido, mereces nuestro homenaje. En cambio a lo que has sufrido para darnos por venir. Has blanqueado tu cabeza trabajando corriente. Has cumplido con tu sueño de hacer tu hogar tan feliz. Has cumplido con tu sueño de hacer tu hogar tan feliz. Si aún el peso de los años han doblegado tu pared. Ni el dolor ni el desencarno que han hecho retoros de ver. Es por eso, padre amado, que ha prestado tu gran vida. Todos llenos de alegría. Te deseamos a Dios mío. Todos llenos de alegría. Te deseamos a Dios mío. Ni el dolor ni el desencarno que han hecho retoros de ver. Es por eso, padre amado, que ha prestado tu gran vida. Todos llenos de alegría. Te deseamos a Dios mío. Todos llenos de alegría. Te deseamos a Dios mío.